Criaturas en la noche Vacío, sin soledad, durmiendo en algún coche Sin nada que comer Perdidos en la noche Vagando en la estación Fumando en el antel Vientran tratando de caer De caer Perdidos en la calle Cansados de soñar Buscando algún refugio Alguien a quien amar Daré un poco de amor Para poder crecer Perdidos en la calle Perdidos en la calle Perdidos en la calle Rijos de la noche, vacíos y en soledad Durmiendo en algún coche, sin nada que comer Trepando hacia la vida, a un nuevo despertar Y golpear cada día, bajo un presente creyente Tarde un poco de amor, para poder crecer Tarde un poco de amor, para poder crecer